Es decir, una testimonía folclórica con son clarosón. Música La lluvia paró en todo el lindero, la lluvia paró en todo el lindero y ya el aguacero también terminó. Veo que Duin sonó su nota radial y este recital se ha conglomerado porque es dedicado a Efraín Vidal, porque es dedicado a Efraín Vidal. ¡Oiga! ¡Oiga! Como otro amador yo tengo talento y el día que siento yo canto mejor. Uso mi folclor de forma especial y hoy lo decimal que aquí yo les traje es como homenaje a Efraín Vidal. Es como homenaje a Efraín Vidal. ¡Oiga! 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 de un público hermoso, un día glorioso en este sitial, lluvia cofrencial, pero aquí estamos todos los que amamos a Efraín Vidal, todos los que amamos a Efraín Vidal. Efraín Vidal de la serranía, traemos la poesía linda del rosal, y dejen que el caudal de agua se deslice, que es que nos bendice Efraín Vidal, que es que nos bendice Efraín Vidal. Efraín Vidal de una canción a su amigo Liel, y en forma especial, en cuatro repica, y se lo dedica a Efraín Vidal, y se lo dedica a Efraín Vidal. Efraín Vidal Música 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 Música